Hey, GQ, 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 Ariel GQ Del puño al codo, del puño al codo Esa es la nueva forma de golpear los demagogos Vamos a golpearlos, vamos a hacerlo a mi modo Vamos a darle con el puño, ya no pierdo con el codo Aperten todos esos puños y preparen esos codos La compadre este dembow, repitan este coro Del puño al codo, del puño al codo, del puño al codo Del puño al codo, del puño al codo, del puño al codo Vamos a darle con el cuello, ya no pierdo con el codo Vamos a darle bien duro, para que se callen todos Puñetazo con la izquierda, derechazo con el codo Para que te respeten, y sepan que no eres nuevo Del puño al codo, del puño al codo, del puño al codo Del puño al codo, del puño al codo, del puño al codo Del puño al codo, puño, del puño al codo, puño Del puño al codo, puño, del puño al codo, codo Del puño al codo, del puño al codo Esa es la nueva forma de golpear los demagodos Vamos a golpear los haters, vamos a hacerlo a mi modo Vamos a darle con el puño, ya no pierdo con el codo Apreten todos esos puños, y preparen esos codo El compadre este dembow, repitan este coro Del puño al codo, del puño al codo, del puño al codo Del puño al codo, del puño al codo, del puño al codo 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 Vamos a darle con el puño, ya no pierdo con el codo Vamos a darle bien duro, para que se callen todos Un puñetazo con la izquierda, un derechazo con el codo Para que te respeten y sepan que no eres robo Del puño al codo, 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 del puño al codo GQ, 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 GQ Ariel GQ El papá de los papases Vamos a gozar de la patronal, vamos a celebrar la fiesta patronal